Bueno, que hubo números virtuosos, no, legión, como dice aquí, virtuoso, es decir, gente conocida y famosa que era muy buena en el Laúd o era muy buena en el Aulós o era muy buena en el Arpa o era lo que fue. Incluso en tiempos de Roma estamos, la escena es griega, ilustra la isla de Lesgos y una lira ciertamente de Luthier, la escena es griega pero el texto está hablando de los tiempos después del año cero, muchos ciudadanos particulares que había mucha gente con dinero, era una sociedad esclavista y claro, no tenían que ocuparse en muchas cosas. Tenían grupos enteros, estables, compuestos de esclavos y a veces muy numerosos, se decía que en ocasiones en Roma por la noche lo único que se veía era música, porque en casa de él que tenía una colección de músicos egipcios toda la noche haciendo música y enfrente en la casa de ella igual y así por todo. En los tiempos de los emperadores ya se verán otras clases. Llegó a haber en Roma más de 180 días de fiesta al aire, que es como decir uno de cada dos, no está mal, no está mal.